ok entonces vamos a abrir ese teléfono Huawei Prism de T-Mobile para poder arreglar la pantalla porque está descompuesto entonces hay que reemplazarlo vamos a quitar los tornillos usando un desarmador estrella punta plana así como este acuérdense que en cada teléfono tiene un sello de garantía entonces si tú quieres reclamar garantía en este teléfono al abrirlo básicamente pierde todo entonces ten cuidado nomás por si estás planeando hacer eso pero si no no hay problema simplemente pues vamos a abrir el teléfono para poder cambiar cualquier parte que no funcione bien ok vamos a quitar los tornillos que tienen son como 2, 4 o 6 tornillos voy a hacer pausa para ahorrar tiempo ok ya quitamos todos los tornillos ahora vamos a hacer un desarmador punta plana para poder abrir el teléfono ok vamos a insertar el desarmador en una de las esquinas entonces normalmente lo hacemos por donde está el puerto del cargador es donde menos cables puede haber para dañarlo entonces simplemente lo levantamos ok con mucho cuidado traten de no empujar mucho porque puede haber algún cable por ahí que pueda dañar ok entonces nomás con el dedo poco a poco una viera abierto nomás vamos alrededor para poder abrirlo y ya desprendemos esto entonces este viene siendo el altavoz del teléfono ok entonces si se llega a descomponer a donde escuchamos música o donde hablamos en altavoz entonces abrimos y reemplazamos esta pieza ok esta es la tabla lógica del teléfono este viene siendo el vibrador y viene soldado en la tabla lógica entonces no hay mucho que hacer si se descompone a menos de que sepas como soldar o desoldar entonces puedes quitar y poner uno nuevo es el adaptador del audio jack de donde escuchamos el audífono el puerto del cargador si se descompone lo mismo viene sellado en la tabla lógica entonces solamente hay que desoldarlo y poner uno nuevo ok la cámara este vamos a desprender este cablecito que viene siendo el cable de la lcd ok entonces el lcd viene conectado en la tabla lógica y este viene siendo el cable de la pantalla táctica ok en este caso el touch screen que le llaman este entonces es lo que vamos a reemplazar en este teléfono en el siguiente vídeo una vez quitado solamente desprendemos aquí el cable del volumen ok ok este viene pegado a la pared del del este del frame entonces vamos a usar el desarmador punta plana y vamos a insertarlo con cuidado hacia la pared para poder desprender el pegamento ok para que tengan cuidado que no vayan a desprender el porque este viene siendo los dos vienen dos partes entonces si meten a la mitad se desprende y se descompone entonces tengan cuidado y vamos a empezar de este lado ponemos hacia la pared ok ahí vemos cómo se está desprendiendo poco a poco ahí vemos cómo se está desprendiendo poco a poco entonces metemos hacia la pared y lo desprendemos ok ahí está ya se está desprendiendo tengan cuidado nomás de no partirlo en dos ok entonces aquí viene ok y una vez desprendido completamente simplemente lo levantamos ok porque tiene pegamento entonces ok ahí está esto ya está suelto completamente entonces este ya podemos levantar la tabla lógica ok entonces ahí está ahora de este lado parece que hay un pegamento y si básicamente viene siendo el botón de encendido entonces vamos a quitar el botón este lo jalamos hacia adentro hacia adentro lo desprendemos y este cable del encendedor también viene pegado en la pared de de esto entonces hay que desprenderlo con mucho cuidado porque también es un cable muy sensible si lo rompen este nos va a costar más caro porque hay que reemplazar todo toda la tabla lógica entonces siempre meten el desarmador punta plana desde la pasta a la pared y lo van desprendiendo poco a poco ahí está entonces ahí está como se desprendió este y este ya quedó libre completamente la tabla lógica y el lcd viene siendo estos dos entonces el lcd quedó libre lo bueno de esto es que no viene pegado no tiene ningún pegamento otros teléfonos tienen pegamento y cuesta más para poder desprenderlos pero este ya estaba suelto entonces aquí viene el cable que va conectado a la tabla lógica la parte de atrás lo ponemos a un lado y este viene siendo la tabla lógica otra vez este viene siendo el micrófono ok entonces si el micrófono se descompone si no podemos si la otra gente no nos escucha cuando hablamos es porque a lo mejor este esta gomita que cubre está lleno de polvo como en este caso está lleno de polvo podemos abrir el teléfono y limpiarlo y si y con eso no arregla el teléfono entonces vamos a tener que cambiar el micrófono igual si solamente se sabe soldar puedes quitarlo y ponerlo de nuevo ok este viene siendo el sensor de los botones casa buscar y regresar entonces este viene soldado y todo viene en la tabla lógica este bueno esto ha sido todo en este teléfono prism de T-Mobile si tiene alguna pregunta háganmelo saber ahorita vamos a en otro video vamos a a a reemplazar la pantalla de este teléfono ok también este aquí está la bocina de donde escuchamos entonces si la otra gente o no escuchamos cuando hablan entonces la bocina puede ser que esté descompuesta entonces igual lo puedes abrir y reemplazar la pieza ahí lo puedes desprender de esta manera simplemente con el desarmador lo metes y lo jalas de este lado en este caso no lo voy a desprender porque sirve y lo vamos a ocupar entonces si lo quitas ten mucho cuidado porque hay un pegamento y a veces la bocina viene en dos partes entonces si se desprende en dos se puede descomponer ok entonces creo que lo puedes quitar simplemente solamente si está descompuesto y lo quieres cambiar ok y busca un video de este de como reemplazar la pantalla ok tengo la pantalla aquí para reemplazarlo y este seguiremos de ahí